La Corte Suprema declaró admisible el requerimiento que busca destituir al fiscal nacional Jorge Abbott. Ahora el persecutor, que se mantiene en su cargo, tendrá ocho días para presentar sus descargos. Cristina González nos cuenta. Lo festejaron como un triunfo, pero con cautela. Porque si bien este es un primer paso, la decisión de la Corte Suprema le da luz verde a una batalla que será difícil de ganar. El Pleno de Ministros resolvió acoger a trámite el requerimiento de destitución en contra del fiscal nacional Jorge Abbott, a quien 14 diputados lo acusan de negligencia manifiesta en los casos de financiamiento irregular de la política. Si nosotros pensamos en ocho días para evacuar el informe y en un término prudente para convocar la audiencia y recibir las pruebas, y luego convocar al tribunal con plazo suficiente para que se puedan escuchar los alegatos, yo estimo que entre tres y cuatro semanas. Ese es el tiempo que podría demorar en total este proceso. Una vez notificado el fiscal nacional y su defensa, encabezada por el abogado Luis Bates, tiene ocho días para hacer sus descargos. Luego viene la parte de las pruebas, alegatos y decisión del Pleno de la Corte Suprema. Absolutamente tranquilo. No le voy a decir que no esté incómodo con una situación de este tema, mientras ejerce la función, como la va a seguir ofreciendo. Absolutamente tranquilo porque tiene su conciencia clara de que estos antecedentes van a demostrar finalmente que no corresponde, sobre todo la causal que se invoca. El requerimiento de más de 100 páginas detalla al menos cinco situaciones, donde Jorge Abbott habría actuado con negligencia manifiesta, pero además apunta a las declaraciones del fiscal sobre los casos de financiamiento irregular de la política. Desde nuestro rol de fiscal en su momento criticamos la manera en que se había efectuado la designación del fiscal nacional y hemos sido muy críticos de la manera en que la Fiscalía Nacional, a partir del nombramiento de Jorge Abbott, ha tenido respecto a la tramitación de los casos de platas políticas. Esta no es la primera vez que la Corte Suprema decide sobre el destino de un fiscal. Fue en 2005 que el máximo tribunal removió de su cargo a la fiscal regional de Temuco, Esmirna Vidal, a quien en su momento era acusada por el propio fiscal nacional, Guillermo Piedra Buena, la acusaba de negligencia manifiesta en el caso del senador Jorge Lavandero. Yo aquí estoy contenta porque se da un primer paso, estoy expectante por lo que va a decir la Corte Suprema, pero acá lo importante es que estamos corriendo el cerco de lo que hemos conocido respecto a la igualdad ante la ley, respecto a profundizar la democracia, respecto a que por fin se haga frente a la corrupción con la institucionalidad que el país tiene. Es meramente un trámite formal, propio y exigido dentro de la institucionalidad del trámite de estas solicitudes de remoción y no tiene otro significado que ese. Ahora, obviamente, a la Corte Suprema le corresponderá pronunciarse sobre el mérito. Mientras dure el proceso, el fiscal nacional seguirá ejerciendo su cargo, mientras que los abogados prepararán su artillería para la pelea que se dará en la Suprema. Los parlamentarios pedirán que sean los fiscales regionales quienes declaren en el proceso que podría terminar con la salida de Jorge Abbott.